Muy buenas noches o buenas tardes o buenos días, depende desde dónde nos estén mirando. Traigo nuevamente una gran amiga mía y amiga de esta casa que honra el canal con su presencia con bastante frecuencia, que es Guadalupe Correa Cabrera, doctora en ciencias políticas, profesora de la Universidad George Mason, columnista del periódico Sin Embargo y autora del bestseller Los Zetas Inc., que actualmente se encontrará haciendo un nuevo libro, lo cual va a ser muy interesante, una nueva etapa en su vida. La convoqué en esta ocasión para hablar del gabinete de Claudia Sheinbaum, del nuevo gobierno que entra a México, pero ante todo yo quiero hacer una aclaración personal por la mía, que es la siguiente. Insto a todos nuestros espectadores a valorar que Guadalupe venga a caer su perspectiva, una persona tan formada, tan valiosa, y el criterio independiente que siempre ha demostrado desde aquella primera oportunidad, hace ya más de dos años, que tras mucho tiempo de conversar personalmente la convencí de exponer como expuso con una enorme valentía, recuerdo que ese video llegó como a 600.000 personas, a las redes criminales de George Soros y las caravanas y cómo manipulaban a gente desesperada para mandarla en lo posible, si fuera por ellos a morir frente al muro de Trump, que por suerte no ocurrió en escala masiva, pero tratando a esas personas como si fueran realmente, no sé, cosas para desestabilizar un gobierno y para hacer su sucio juego político. Lo cual no era ni una defensa de Trump, que Guadalupe lo ha criticado inflexiblemente en muchísimas cosas, ni mucho menos en una denuncia de estas ONGs. Por lo tanto, ella que tanto valor ha tenido y tanta independencia tiene, que tiene que bancarse a todos los amlópatas también, persiguiéndola por tener su propio criterio y su propia opinión sobre lo que pasa en México, que claramente, fundamentada y en hechos, no la puede soportar ni el régimen ni los fanáticos, luego tenemos que aguantar que vengan otros a decir que, no sé, que estamos pagados por AMLO, porque criticamos a Xochitl, por ejemplo, ¿no? Patético. Años, que llevo hablando de López Obrador. Años. O sea, le hago un documental de cuatro horas a López Obrador, que es el segundo que le hago, y va a haber otro más. Le hago uno a Xochitl y va a haber otro más. Y porque le hago uno a Xochitl para explicar que esa amiguita de Xochitl, que es un payaso mediático, lo cual es totalmente objetivo y evidente, y que es una campaña destinada desde su nacimiento para perder y para que el margen de la victoria sea más amplio, y nos vienen a decir que nos compró López Obrador y la 4T es patético. Así que, ante conmigo, yo me banco que me digan cualquier estupidez, pero permítanme defender a una amiga que no tiene por qué estar siendo lesionada con comentarios tan tontos que realmente hieren el sentido común, lastiman a la victoria. Dicho esto, querida Guadalupe, vamos a empezar a analizar este funesto gabinete de Claudia Sheinbaum, que creo yo va a terminar de concretar el proyecto de la Tecnocracia Globalista en México. ¿Le parece? Perfecto, perfecto, Nico. Y muchas gracias. Para mí es un gran honor, un gran privilegio, porque desde que te conocí yo dije, híjoles, estoy aprendiendo muchísimo, he aprendido muchísimo con tus programas, como siempre lo digo, y siempre tenemos conversaciones muy, muy, muy interesantes, ¿no? Desafortunadamente, a veces no nos quieren de un lado ni de otro, ¿no? Y la gente escucha lo que quiere escuchar. Y hemos perdido, a mí me parece también, por cómo funcionan las redes sociales o cómo nos han también determinado vía Netflix, vía estas plataformas, ¿no? De que te determinan a pensar o en un lado o en otro, ¿no? Pero no ser crítico y no analizar todos los puntos que se tienen que analizar. Y no es blanco ni es negro, es realmente donde nos quieren poner. Nos quieren ubicar aquí o nos quieren ubicar acá, nos quieren ubicar con la progresía o nos quieren ubicar también, y yo soy muy crítica, de la ultraderecha, que todo está conservado en CPAC. O sea, CPAC para mí es muy interesante, porque gente, por ejemplo, que en esta audiencia está muy conectada con la gente de CPAC, con el trompismo, con Bukele, con Ajit Bukele, y nosotros no somos así. ¿Por qué? Porque al final todos estos intereses están detrás. A veces navegan por un lado, a veces navegan por el otro lado, y están siempre ahí, se van transformando, se van adaptando, ¿no? Las élites siempre se adaptan. Yo recuerdo cuando para las élites López Obrador era incómodo por algunas cuestiones y se han sabido realmente meter a la cuarta transformación al obradorismo de una forma cuasi perfecta. Y cuasi perfecta porque hoy por hoy un número muy importante de personas en el país se dicen de izquierda, algunas que fueron salinistas inclusive, y se creyeron este proyecto, y se creen de izquierda y políticamente correctos. Yo soy de izquierda, yo soy el obradorista. Y vamos a analizar en este programa por qué esto de la izquierda y esto de que, bueno, Claudia está en contra de las élites y la soberanía. ¿Soberanía? ¿Cuál soberanía? No hay nada de soberanía. Me acabo de escribir una columna precisamente hablando del neoliberalismo porque también López Obrador mal utilizó el término neoliberal, el término neoliberalismo, que estaba conectado con esta idea del consenso de Washington, la caída del muro de Berlín, y pues realmente el desmantelamiento del proyecto de sustitución de importaciones en realidad, ¿no? Entonces, más mercado, menos Estado. Y Carlos Salinas de Gortari, que fue uno de los, bueno, en cada país, ¿no? Pero Carlos Salinas de Gortari fue el artífice de estas políticas neoliberales, del consenso de Washington, que fueron a partir de la crisis de la deuda de América Latina, después de la crisis petrolera, porque se quedaron endeudados los países y tuvieron que seguir los lineamientos de Washington en un mundo unipolar. Entonces, en este momento... Que tampoco trajeron más mercado, o sea, fueron corporaciones que se fueron creando con negocios estatales. Y que en algunos casos no fueron privatizaciones bastante necesarias, porque eran ruinosos los servicios que proveía el Estado. Pero sí, era de la corrupción en toda América Latina, años 90, donde AMLO es el caudillo que se levanta supuestamente contra todo esto, ¿no? Contra los abusos y los espolios neoliberales. Exacto. Entonces, bueno, ¿cómo no querer a AMLO en ese momento? Cuando él, pues, realmente tenía un discurso distinto, ¿no? A las élites en ese momento, y a la élite intelectual, y a la política, y también al periodismo, que estaba muy vinculado con Carlos Salinas de Gortari. Ahí está Elenita Poniatowska en la casa de Carlos Salinas de Gortari. Y todo el círculo de intelectuales estaban vinculados al poder en ese momento. Al poder, a lo que ellos le llaman el neoliberalismo. Que de liberal, pues, no tiene nada. Y entonces, ¿por qué va a ser neoliberal? Y Ebrard, ¿no? Y Ebrard, Alfonso Romo, medio gobierno de AMLO. Medio gobierno de AMLO. O sea, tenemos que entender quién es Marcelo Ebrard, con qué grupos estaba vinculado. ¿Y ahora va a ser el secretario de Economía de Gengro? Exactamente. Va a ser el secretario de Economía en el país. Y obviamente muy bien visto. Con los muertos de la línea 12 sobre la espalda. La suya y la de su patrón. Carlos Slim. Eso es bien interesante, ¿no? Cómo estuvo tan bien relacionado con Carlos Slim. Porque además... Íntimamente. Bueno, tú lo has dicho, ¿no? O sea, él fue cuando... Yo no sabía eso. Yo lo aprendí por ti, lo de Carlos Delgado, ¿no? Cuando tuvo un infarto, tuvo una enfermedad, y el único que lo fue a visitar fue Marcelo Ebrard. O sea, salinista. Bueno, el hecho de... La figura de Carlos Slim va a estar donde esté el poder. Donde esté el presidente. Y él va a apostar por todos los partidos. Pero va a apostar más por el ganador. Así como apoyó y apostó por Claudia Sheinbaum en este momento. O sea, él apostó y realmente, pues, mucho de lo que se ha hecho también ha sido, pues, también con la mano de Carlos Slim. Y va a seguir pasando, ¿eh? Ahorita en este momento, y es bien interesante como las personas que están detrás del proyecto obradorista, los que están realmente formalmente, tienen enemigos, supuestamente, ¿no? Tienen a Claudia X. González. A mí Claudia X. González me cae muy mal. Y realmente tengo muy pésima, pésima, o sea, comentarios sobre él. Porque realmente yo estaba afiliada a un centro que estaba financiado por Claudia X. González. Y también hablé. O sea, realmente yo no soy amiga de Claudia X. González. Pero es interesante como nada más dicen, oh, no, no, miren cómo Andrés Manuel está en contra de Salinas Pliego y de Claudia X. González. Cuando tanto Claudia X. González como Salinas Pliego, yo no sé qué tanto hayan sufrido monetariamente en esta administración. Aparentemente, políticamente han sufrido y a Salinas Pliego se le pide que pague más impuestos. Que a mí me parece una cantidad todavía bastante nimia a comparación con la que pagaba. Pero bueno, hay, 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 supuestamente hay empresarios que han sufrido y hay empresarios que se han beneficiado como el hombre más rico de México, que es Carlos Slim Elú y su familia. O sea, es impresionante. Pero bueno, para, para seguir. Igual tuvo una etapa, tuvo una etapa bastante cercana a los Salinas Pliego en los primeros años del sexenio. A ver, ahora te voy a recordar una cosa. ¿Quién es el embajador de México en los Estados Unidos? El embajador de México en los Estados Unidos es un, es un hombre este cercanísimo a, a, a Salinas Pliego. Él, o sea, es, 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 es el, es el tipo más, eh, más cercano a él, menos cercano a, a, a este, a López Obrador. Y. Esteban Moctezuma. ¿Eh? Moctezuma. Esteban Moctezuma. Esteban Moctezuma. Esteban Moctezuma Barragán. Eh, también, eh, de alguna forma, pues, él le llevó la, la, este, ¿cómo se llama? La ONG, eh, la, la fundación a Salinas Pliego. O sea, realmente es gente de Salinas Pliego. Entonces, ahí él pudo, este, meter a uno de sus más grandes alfiles, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo entiendo que Salinas Pliego concretó muchos negocios en Estados Unidos gracias a la intermediación de López Obrador, por más que él siempre tuvo una relación con los Estados Unidos, pero entiendo que hubo garantías, eh, del Banco de México. No estoy seguro, pero, eh, es algo que voy a tratar en el documental sobre el gobierno de López Obrador. Me comprometo a hacerlo con el público. Pero sé que algunos beneficios tuvo. Y las tiranteses fueron más bien sobreactuadas. Y con Slim, ni hablar. O sea, con Slim tuvo beneficios económicos enormes. Y, y el rifirrafe que tuvieron fue nimio, frente a la, las presentaciones que le ha hecho AMLO para que lo aplaudan. No sé si usted vio ese clip para que lo aplaudan. Masivamente, dicen, el empresario de México, como si fuera un héroe Slim, literalmente. Con obras de pésima calidad que le han costado la vida a la gente. Entre muchas otras cosas. O sea, con una cantidad de, de, de aspectos oscuros ahí en la carrera que construyó Slim. Pero lo que yo les remarco es, él se convirtió en el hombre más rico del mundo. No de México. Del mundo. Durante los años en los que AMLO y EBRARD fueron alcaldes del DF y le dieron contratos de todo tipo. Incluyendo, entre muchos otros, con EBRARD, el de la línea 2. Exactamente. Pero AMLO y EBRARD le dieron contratos que terminaron de enriquecer a su grupo constructor. Pero multiplicaron por 13 el valor de las acciones, los contratos que le dieron con el dinero de los contribuyentes mexicanos. El tipo llegó a ser el hombre más rico del mundo, destronando a Bill Gates en aquellos años comprendidos entre el 2004 aproximadamente y el 2010. Exactamente. Pero bueno, todo mundo, bueno, en el caso de Carlos Slim, siempre se ha dicho, se dijo que él era el prestanombres de Carlos Salinas de Gortari, porque realmente quien hizo la privatización. El imperio de Craxo. Dime. Salinas de Gortari fue el que alimentó ese imperio. Exactamente. Eso es lo que se dice. Pero es bien interesante cómo a veces se cruza mucho de las visiones del salinismo y del obradorismo, aunque la gente también se nos dice, ay, pero cómo te atreves, ¿no? Con gente como Romo y EBRARD. Exactamente. Que son personas del entorno de Slim. Romo, de hecho, es un gran empresario por sí mismo. Exactamente. Y también el actual embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Botesuma Barragán, es otro personaje que también ha cruzado sus caminos con toda esta clase política, ¿no? Hoy están, oye, ¿quién es el embajador más importante para México en todo el mundo? Esteban Botesuma Barragán, que él fue el presidente ejecutivo de la Fundación Azteca. O sea, te puedes imaginar, la principal fundación de Carlos Salinas Pliego fue encabezada por Esteban Botesuma Barragán, un hombre también que ha participado en la política desde el salinismo y el panismo y todo lo demás. O sea, fue secretario general del Partido Revolucionario Institucional de 1999 al año 2001. Fue secretario de Desarrollo Social de Ernesto Zedillo. O sea, esta gente es muy, muy importante y fue secretario también de Gobernación con Ernesto Zedillo. O sea, estamos hablando de personas... Ellos tienen un proyecto que se llama Caminos de la Libertad, que es un concurso que hasta hace como 20 años, donde ellos premian a los pseudo-liberales, estilo Milley, esos tipos participaron. Desde el Pentágono, gente que está en Washington, que hacen cursos en el Pentágono con la plata de Salinas Pliego y los premian. Esa línea, ¿no? La línea ideológica de Milley. Exactamente. Pero esta gente en México es un poco distinto porque ellos se hacen en el PRI, ¿no? En la era del PRI. El mismo López Obrador. Pero ahora es el embajador de AMLO, esa es la gracia. En Estados Unidos se pasaron años diciendo que en ese entorno de Caminos de la Libertad que había que cuidar a México de que no caiga en el chavismo. Y después Salinas Pliego le daba brazos a AMLO cuando fue presidente. Decía que le den tiempo, que lo cuiden, que no lo critiquen demasiado. Y le callaba la boca a los periodistas, entre comillas, liberales que tenía trabajando para él en TV Azteca. Lo sé porque los conozco y hablo con ellos. Exacto. Y ahora es el enemigo favorito, ¿no? El villano favorito para este gran proyecto que es la Cuarta Transformación y el Segundo Piso. Vamos a analizar realmente qué es el Segundo Piso y la Cuarta Transformación. Voy a también decir una cosa por la cual me criticaron bastante que es muy interesante. El 2 de junio hay una celebración, ¿no? Porque hay una contundente victoria del Partido Morena y sus aliados que son nefastos. Por ejemplo, el Partido Verde Ecologista de México como nunca ha tenido réditos. De las empresas, justamente las televisoras del partido, de las televisoras, de los actores, de los publicistas, de las BD. Es una cosa increíble. Además se alquila el mejor postor históricamente. Históricamente. Y ellos son el principal aliado del Partido Morena. Entonces cuando gana, de una forma pues extraordinaria, ¿no? Gracias a la Cuarta Transformación, a las mañaneras, a una capacidad increíble. Y ahora otra vez van a decir Guadalupe. Es la verdad. Andrés Manuel López Obrador resultó un genio de la comunicación. Es un genio del mal. También. Y claro, claro. Y ahorita vamos a ver a quién está beneficiando y quién se está beneficiando y qué proyecto se está avanzando simplemente al analizar la primera parte del gabinete de Claudia Sheinbaum. Porque es interesante. Casi siempre los anuncios son de todo el gabinete para que todo el mundo, así como lo hizo, si no mal recuerdo, Andrés Manuel López Obrador. Esta señora, pues como se empezaron los mercados financieros a poner nerviosos y el precio se empezó a depreciar por el tema de que ganó Morena y Plans D y Reforma Judicial. Entonces vamos a sacar nuestro dinero y empieza el peso a depreciarse, ¿no? Entonces esta señora quiere dar pues una señal de calma a los mercados y anuncia un gabinete pues de personas que están pues algunas cercanas a ella y otras que son muy bien vistas por los grandes capitales, ¿no? Me permite Guadalupe, empezamos con el New York Times, se está mostrando la nota que me mandó usted, qué interesante. Claro, claro, la de Natalie Kichoyer. Bueno, el periódico de la elite progre norteamericana, el número uno por lejos, titula, Básicamente le hace un panegírico notable, ¿no? Empieza diciendo en los tempranos noventas, la joven cientista política llamada Claudia, perdón, la joven cientista llamada Claudia Seymour, se muda junto con su familia, cosa que claro que les contamos con lujo de detalles en el documental sobre Seymour, un recomendado, si no lo vieron, a, bueno, a la Universidad del Norte de California, ¿no? Donde estudió en Berkeley. Y a partir de ahí desarrolla el perfil con mucho entusiasmo. O sea, el New York Times no distimula, que les encanta que esta mujer sustituya al caudillo populistoide, maleable, que de repente se le alquila tanto a Trump como a Biden, que es López Obrador, ¿no? Eso es una progre, casi que la tratan de México americana, porque acá tiene un capítulo donde dice lo bien que vivió en California, que su experiencia ha sido, digamos, que muy armónica. Y esto es gracioso, ¿sabe Guadalupe? Es gracioso, perdón que se me escapó la ventana. Es gracioso porque ellos fueron con Imas, yo lo cuento, de Luna de Miel a La Habana. Y además lo cuenta ella. Y después se fueron, pero sin que se les mueva un músculo, a California. Y estuvieron todo el tiempo, tanto en la Luna de Miel de La Habana, como en los años del 91 al 94, que en New York Times reseña como años tan felices para la pareja, viviendo en California, becados por la Fundación Rockefeller. Marxistas de la Fundación Rockefeller, ¿no? Es un caso muy interesante el de Jayman. Y ellos están, pero más que contentos, ¿no? Dicen que sí, que ya protestó contra el NAFTA, le hacen todo el perfil en relación a los Estados Unidos, ¿no? Pero entiende la experiencia inmigrante como si fuese una espalda mojada, ¿no? Menos mal que entiende la experiencia inmigrante. ¿Tiene algunas palabras para decir al respecto usted que es especialista internacionalmente reconocida en la materia? ¿Le parece que Claudia Sheinbaum entiende por su paso por California la experiencia inmigrante? Mira, Claudia Sheinbaum no se presenta así. Yo creo que a Natalie Kitroy, que ha tenido muy tristes reportajes últimamente, ahorita creo que es la jefa, ¿no? De la, creo que es la jefa de la oficina del New York Times en México. Pero este tipo de historias las escriben los estadounidenses todo el tiempo, ¿no? Pero es bien importante también no olvidar, es que no hay que olvidarnos, no hay que apasionarnos. ¿Qué fue o cómo, cuál fue el trato que le dieron todos estos medios, la revista Time y todos los medios más importantes de los Estados Unidos, empezando por el New York Times, a, por ejemplo, a todos, ¿no? A Calderón, por ejemplo, en este año, ¿no? A Felipe, a Vicente Fox. Cuando yo dije, oigan, hay que tener un poco más de calma, porque sí, Claudia es muy articulada, está muy bien preparada y está protegida por la élite, está protegida por Carlos Slim y está avalada por los grandes capitales. A ver, ¿cómo estaba avalado todos los presidentes del PRI y del PAN? Por lo menos este año. Igualmente, o sea, todos ellos, todos ellos iban a salvar a México cuando empezaron. Entonces, cuando Fox ganó la presidencia de México, cuando fue el primer presidente que no era del Partido Revolucional Institucional, después de 71 años de PRI en el poder y ganando elecciones presidenciales, después de la formación de 1929 del Partido Nacional Revolucionario y que, bueno, luego se volvió el Partido Revolucionario Institucional después de un nombre después del Partido Mexicano de la Revolución. Todo el mundo estaba muy contento y tenían grandes expectativas de Vicente Fox. Por eso yo mencioné que hay que mantenernos calmados porque también Enrique Peña Nieto decían que iba a ser el hombre el que iba a salvar a México después de este periodo muy, muy truculento, muy sangriento, muy nefasto, ¿no? Que apoyó a Estados Unidos a través de la iniciativa Mérida. Entonces, ¿quién iba a salvar a México? Era exactamente Enrique Peña Nieto y lo ponían como un salvador, como un Superman, la revista Time. Recuerdo perfectamente que el CFR, todos estos grandes think tanks, lo ponían como un gran héroe y uno se la creía, uno pensaba, ya están las élites muy contentas, estuvieron muy contentas con Fox, estuvieron apoyando a Felipe Calderón, otro progre ambientalista y mucho de la cobertura mediática de estos grandes medios, por eso el optimismo, miren, lucho contra el NAFTA, pero es nuestra gente y así fue su gente, así fue Fox, fue Calderón, fue Enrique Peña Nieto y fue López Obrador. A López Obrador, según esto, no lo querían, pero lo terminaron adorando porque realmente la cobertura hacia López Obrador sí fue muy complicada, sí fue, sí lo acusaron de narco, sí lo acusaron de muchas cosas, pero al final no lo hicieron, no lo presionaron como sí pasó con Enrique Peña Nieto y con Felipe Calderón Hinojosa. O sea, realmente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si tenemos ahorita una mujer que está formando un gabinete y está realmente siendo la más progresista de la progresía y la más globalista de cualquier globalista. O sea, eso es, Claudia Sheinbaum, y vamos a analizar también, porque ahorita nada más va la primera parte, la parte facilita, ¿no? Ahora nos va a decir quién va a ser el secretario de Seguridad Pública, quién va a ser el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, donde ahí hay mucho más problemas, ¿no? Pero estos integrantes de su gabinete, todos ellos son una, todos ellos son una, una joya, ¿eh? Una verdadera joya. La única que nos sorprende es Ernestina Godoy, ¿no? El Consejo de la Judicatura, que era la persona que ella quería que se mantuviera de fiscal, que, pues, era su persona, la fiscal carnal, ¿no? Y que finalmente no dejaron que se mantuviera como fiscal de la Ciudad de México. Pero bueno, ella es la única que no tiene un perfil tan globalista como los demás, ¿no? Que son, obviamente, los integrantes de su gabinete son personas con doctorados honoris causa y con doctorados en el extranjero. O sea, ninguno de ellos fue el pueblo, ¿no? Que dicen ellos representar. Eso es bien interesante. Y Marcelo... Ernestina Godoy emerge, al parecer, según Infobae, ¿no? Por la Fundación de Organizaciones de la Sociedad Civil, como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Alianza Cívica y Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia. A ver, a ver, Alianza Cívica, a ver, a ver, esa parte no la sabía de Ernestina Godoy. Alianza Cívica y Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia. Ah, mira, hay que ver estas ONGs. Fíjate que Ernestina Godoy no sabía que estaba vinculada con la Alianza Cívica y el financiamiento de Alianza Cívica pues fue Open Society, National Endowment for Democracy y los Usual Suspects. Muchos de estas ONGs siempre están obviamente financiadas, pero el hecho de que alguien financie pues donde has estado no necesariamente implica que estés directamente vinculado como sí está vinculado Alicia Bárcena. Y pero sí que lo estuvo también Olga Sánchez Cordero en una posición sin claro. Absolutamente. Pero aquí la cereza en el caso de... También lo que fue secretaria de Gobierno, ¿verdad? Y luego jueza de la Corte me parece a mí, ¿no? Primero fue miembra de la Suprema Corte de Justicia y después fue la secretaria de Gobernación. A principios de Manuel López Obrador la escogió como secretaria de Gobernación y todo el mundo tenía una gran opinión sobre ella. Una cosa es anunciar un gabinete y sí, Claudia Sheinbaum habla muy bien, muy bien en los foros, en los foros de élite, ¿no? Obviamente ya cuando empieza a hablar con el pueblo pues sí, se le barre y la verdad es que sí hace de repente unos papeles un poco complicados cuando se quería parecer un poco a López Obrador, ¿no? Y sí fue muy... Además, es una mujer que le cuesta lidiar con su agresividad, hasta con los seguidores. Es una mujer quítate, quítate, yo ahí con la puerta la señora que la seguía tiene su carácter. Tiene su carácter. Lo controla menos que AMLO. Lo controla mucho menos que AMLO, es mucho menos obviamente carismática que AMLO, pero vamos a ver, o sea, yo siempre he dicho vamos a esperar porque a Vicente Fox había, él ganó de una forma avasalladora, supuestamente México ya estaba en el camino a la democracia y China en 2006, ¿no? Praude o algunas personas dicen que fue Praude y bueno, realmente fue un momento complicado, vamos a ver qué está pasando, pero toda esta gente tiene un perfil muy sui generis. Todos ellos han estado relacionados con organismos internacionales de gran, de gran, de gran. Ernestina, perdón que yo voy me echando acá también para, estuvo en la mesa de los acuerdos del gobierno con el ejército zapatista de liberación nacional. En ese sentido, pues, bueno, se podría decir, ¿no? Cuando has estado en esas mesas de negociación, pues, bueno, tienes alguna capacidad, pero ella, ella no, no, de los que mencionó Claudia Sheinbaum, pues, era la más cercana, ella la defendió mucho para que fuera su fiscal y se hablaba de que, pues, de que le iba a servir como tapadera, ¿no? Y que iba a servir como tapadera de Marty Batres también, ¿no? Si ella hubiera, y eso hubiera, se hubiera podido reelegirse como fiscal y cubrir el periodo, sería como la fiscal carnal de Morena y por eso la oposición tuvo mucho problema con eso, lo cual me parece una crítica justa y sana, ¿no? ¿Qué le vas a cubrir las espaldas a quien fuera tu jefa y a quien va a ser la presidenta de México? Porque, porque al parecer sí hay algunos puntos complicados, ¿no? Nadie tiene las manos limpias y tal vez las tiene la jefa, pero los de abajo, pues, tienen bastante también que decir, ¿no? En México, en nuestros países, en todos lados, en el país más desarrollados, pues, hay corrupción, ¿no? Para la izquierda, para la izquierda siempre es particularmente delicado el frente judicial, como muestro también en mi documental de López Obrador, que estuvo casi siempre enfrentado a eso, también convengamos que porque su construcción política siempre estuvo en el límite de la ley, siempre estuvo jugando con la fuerza, con la amenaza de la masa y obteniendo fondos a partir de eso con sucesivas administraciones, pero también le contestaban queriendo destituirlo, invalidarlo como alcalde, impugnarlo como candidato presidencial, entonces siempre estuvo esa relación conflictiva, pero en casi todas, ¿no? La carta abierta en la Argentina, que eran los intelectuales pro-kishneristas y la justicia legítima, que eran los jueces que hasta el día de hoy son declaradamente kishneristas, Cristina con la teoría del law fair, Correa, todos tienen sus obsesiones, digamos, del control de la justicia para que después la justicia no los persiga, por eso debe ser, debe tener su mérito esta señora para Sheinbaum y compañía para confiarle en la consejería jurídica de la presidencia, ¿no? También. Absolutamente, absolutamente, o sea, una persona que tiene la consejería jurídica es clave, ¿no? Y ella, yo creo que hizo muy bien su trabajo y es un trabajo no necesariamente, es un trabajo de mucha cercanía y de mucho, digo, no me consta nada en la relación entre ellas dos, pero sí, la Ciudad de México es una ciudad muy complicada, obviamente tenemos a quien fuera secretario de Seguridad Pública que tal vez va a ser García Hartuch, él va a ser probablemente el secretario de Seguridad, no sabemos, pero tiene un pasado muy complicado, eso lo podemos analizar en la segunda parte si es nombrado como parte del gabinete, ¿no? Que posiblemente lo sea por su gran cercanía a Claudia Schembeau. Ahorita quieres que platiquemos de esta otra joyita, ¿no? Que no era muy, no se escuchaba mucho, pero creo que va a ser un personaje interesante, Julio Verdegué, como secretario de Agricultura, que fue subdirector general de la FAO, ya empezamos con el liberalismo en la teoría de relaciones internacionales, escribí una, un texto para, sin embargo, para el día de mañana y lo llamé el neoliberalismo y la tecnocracia en la 4T. Pero cuando hablo del neoliberalismo no estoy hablando del neoliberalismo que empezamos explicando, ¿no? Sino del liberalismo en la teoría de relaciones internacionales y esta idea de que, pues, todos, no es un juego sumacero y que debe haber un gobierno global, ¿no? Y que las instituciones internacionales fungen. Sí, American liberalism, digamos, ¿no? La idea de la progresía globalista estándar. Exacto, eso es, eso es, y esto es ya fuera de, como nos llaman cuando hablamos, usamos la palabra globalista, teoría de conspiración. No, 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 señores, no es ninguna teoría de conspiración. Es una de las ramas de la teoría de relaciones internacionales que es la rama de liberalismo, ¿no? Como hay realismo, hay, obviamente, también liberalismo y entonces esta es la rama, ¿no? Del segundo piso de la 4T. Sí, le llaman liberalismo los estadounidenses a lo que en español le llamaríamos progres socialdemócratas, por la profanación que tuvo el término en la trayectoria de su devenir político. Pero bueno, entonces, este señor que va a ser el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México. Claro. Claudia Sheinbaum es el menos conocido, pero una persona que ha estado, pues, muy vinculado a la investigación, ¿no? También de países ha tenido sus estudios, ¿no? En los Estados Unidos, estuvo en la Universidad de California Davis y tiene un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Waheningen de los Países Bajos, ¿no? Él ha asesorado a muchos países en América Latina, se ha enfocado más en la investigación sobre América Latina, fue subdirector general de la FAO, que eso ya nos dice cuál es su cercanía, ¿no? Trabajó en la ONU directamente. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí que tenemos ya y él está vinculado con esto y Claudia Sheinbaum lo mencionó en su discurso porque yo lo estaba escuchando de cuando lo estaba presentando de presentación de su primera parte de su gabinete, habla de una idea de sin maíz no hay país, lo cual me parece interesante y pareciera ser muy bueno, ¿no? Sin maíz no hay país, que creo que México durante la época neoliberal, la época del salinismo para acá, antes de López Obrador, se decía, se hablaba, ¿no? Era, pues, realmente la economía era, pues, muy, o sea, era muy monetarista y al final lo que se quería era, pues, esta teoría, ¿no?, de la especialización, de la ventaja comparativa donde México iba a importar todos los granos y, bueno, íbamos a producir frutas y verduras, ¿no? Así nos vendieron a los economistas que aprendimos economía en los años 90's y, bueno, que falló completamente, ¿no?, y por eso el fin de la globalización y entonces las élites se reconfiguran y ahora esto es lo que estamos viendo, ¿no?, supuestamente con un traje de lo que es la izquierda, ¿no?, la progresía, que la progresía finalmente ni siquiera es izquierda, es simplemente progreso y vinculación a todas estas tecnologías. Aquí es interesante porque él tiene todo el conocimiento de la cuestión internacional y él está en contra de los transgénicos, de las semillas transgénicas. Yo no entiendo, yo no soy especialista en este tema, pero también está todo lo de los pesticidas, ¿no? Y a mí me da la impresión que cuando estamos hablando de un orden liberal o más bien del liberalismo en la teoría de relaciones internacionales, muchas veces estas organizaciones, casi todas, más bien todas las veces, estas grandes organizaciones internacionales siempre están, pues, obviamente gobernadas por los grandes intereses, por las élites económicas. Entonces, al final, bueno, no van a ser transgénicos, pero las semillas van a venir por acá y como lo hicieron, ¿no?, con estos, con la Fundación Rockefeller y la Fundación Offense Society que están muy en la línea de lo que nosotros a veces pensamos, ¿no?, que se legalicen las drogas, no, que se regulen y nosotros las producimos, o sea, nosotros producimos marihuana. Eso también aquí, aquí es muy interesante, ¿no?, porque quizás lo que va a pasar en este momento o quizás es la, este, hacia donde van, no queremos transgénicos porque dañan supuestamente al humano, pero tampoco tenemos toda la capacidad de alimentar a la población, entonces vamos a comprar la semilla a ciertas compañías, ¿no? Muchas veces... El grupo que los transgénicos dañan a los humanos es un poco relativo. El experimento de agricultura orgánica que Davos le sugirió al gobierno de Sri Lanka terminó generando una hambruna terrible. Eso fue hace dos años y el presidente, el primer ministro tuvieron que fugarse del país, pero hubo muertos de hambre a Carradas. Mucho cuidado cuando estos tipos se meten con la alimentación, lo que ha hecho la Fundación Gates en África que le he dedicado un documental al tema, es de cuidado, realmente lo que ha hecho Clinton en Haití que les dio arroz envenenado con mercurio de Arkansas de su estado natal. Vaya uno a saber lo que pasa si estos tienen proyectos de agricultura orgánica, comunitaria o algo por el estilo. Totalmente. De repente terminan envenenando a la gente peor. Totalmente. Es que mira, esta cuestión, a veces yo, o sea, todos tenemos una idea y yo tengo la idea progre de no al glifosato, no a la semilla transgénica, porque así lo pienso, pero cuando ya lo ves desde una perspectiva geopolítica y cuando ves a las empresas, o sea, no glifosato, no semilla transgénica, pero es la semilla que ellos te están vendiendo y es otra forma de producir. O sea, como por ejemplo, claro, las empresas de Bill Gates, o sea, las empresas de Monsanto, que al final ellos están abarcando el mercado, están produciendo estas nuevas alternativas al glifosato y a los productos transgénicos y como bien dices, generan hambrunas porque ellos están haciendo muchísimo negocio. entonces hay que tener cuidado siempre que se mete, yo digo, una de estas organizaciones internacionales que obviamente están financiadas, que obviamente tienen sus jefes en las grandes élites económicas, ¿no? Eso de que es un grupo de estados y que así nos vamos a, en la teoría de relaciones internacionales, es una mentira, ¿no? Al final, al final quien domina es quien tiene el capital y finalmente se está concentrando mucho más. Recordemos también, por ejemplo, que en México se pasó y lo aprobó López Obrador una nueva ley minera que sí era muy amplia pero que terminó siendo muy pequeña y que algunos comunicadores como Ernesto Ledesma en Rompeviento que me tiene bloqueada, por cierto, porque dijo que era una reforma histórica y ni siquiera cuál histórica, yo simplemente hice una crítica de que como quedó la ley minera, lo que estamos haciendo es, sí poniendo restricciones a las mineras pero a las pequeñas y a las medianas que muchas veces son mexicanas y quien va a poder dominar el mercado van a ser las grandes mineras canadienses y las mineras mexicanas como Grupo México. Quien va a poder pasar estas nuevas restricciones solamente van a ser las grandes y se sigue concentrando las industrias. Esto pasa también en la industria agroalimentaria que podemos con este tipo de perspectivas desde la FAO, desde Naciones Unidas que obviamente están determinadas por estos intereses económicos y realmente generar un problema y seguir concentrando las industrias. Vamos a tener mucho cuidado porque suena muy bien eso de que no se mía transgénica, no glifosato, pero ¿cuál es la alternativa? La alternativa que te vaya a vender el que está prohibiendo esto y que está jugando con las ONGs, esto es bien importante y pienso que el tema de la agroindustria es clave y vamos a ver qué está pasando, porque están jugando con una idea que hace mucho sentido pero como muy bien dices, ya tenemos ejemplos muy desagradables. De hecho, a mí ya me enciende las alarmas pero terriblemente, yo que soy argentino, Argentina, país productor de alimentos, que supo ser el principal productor de alimentos del mundo junto a Estados Unidos y Rusia durante décadas y que ahora está diezmado no solo por las políticas estatistas ruinosas de las retenciones que le cargan al campo que es lo único que genera ingresos de exportaciones le cargan a toda la sociedad encima con unas cargas tributarias que llegan hasta el 80% asfixiándolo no solamente lo han destruido a nivel interno sino que ahora ya en un país que produce alimentos para 400 millones de personas que es casi diez veces su población y que tiene la capacidad de producir alimentos para 400 millones de personas que tiene una agroindustria desarrollada que exporta a todos los países vecinos pese a todo el escarnio digamos la explotación criminal que le hace el gobierno ahora le han metido regulaciones ecológicas y están muy preocupados también los productores agrícolas por cosas como que aparecen ahora los fideos de grillo ya está empezando a aparecer esta agenda delirante digamos de alimentarse con lo peor que los pobres se alimenten con lo peor en el nombre del cambio climático y este tipo y obviamente parar la deforestación parar esto y el dilema de parar la deforestación y bueno y los chicos que no tienen casa y necesitan que le construyan una casa valen menos que los arbolitos porque además de hecho el consenso científico es que los árboles producen oxígeno cuando están creciendo y además el negocio de las forestales es talar y volver a plantar obviamente porque si no se acaba el negocio así que no es particularmente nocivo para el ambiente y este hombre dice vamos a reducir hasta un 50% la deforestación por agricultura y ganadería ya entra mal o sea si quiere una soberanía alimentaria va a empezar a disminuir en un país con una población que crece en un país con una tasa de natalidad con una población joven que es sano que es normal que crece el tipo dice no bueno vamos a frenar esto vamos a reducir la deforestación o sea va a haber menos tierras para agricultura y ganadería ya no me está gustando mucho su discurso Guadalupe no sé usted yo te puedo decir que se me han encendido muchas alarmas y como siempre hemos hablado aquí Nicolás todo muy abierto si hay ideas que uno tiene pero hay que salir de la caja y ver qué es lo que está pasando porque todas estas personas te digo menos de la consejería jurídica Ernestina Godoy que también se le cuestionó mucho me prenden alarmas muy fuertes y empezamos con el menos conocido pero empezamos con un sector clave y crucial mira Claudia Sheinbaum cuando anuncia su gabinete hace referencia a la soberanía compartida no sé qué es eso la soberanía alimentaria la soberanía de nuestro país en nombre de la soberanía compartida la soberanía alimentaria y la soberanía de nuestro país es bien interesante cómo ella empieza a anunciar su gabinete hablando de primero los pobres de soberanía yo eso no lo veo soberanía yo no lo veo como soberanía ellos dicen sin país no hay maíz sí hay una idea de soberanía pero así funciona ahora ahora este proyecto progresista de izquierda tienen bonitos sonidos pero en realidad hay mucha dependencia y el país pierde su soberanía esta mujer está hablando de la cuarta transformación y si de alguna forma se está medio despegando de Andrés Manuel López Obrador mira mira lo que dice aquí ella ella estaría su equipo estaría comprometido con la prosperidad compartida y con el principio del humanismo mexicano por el bien de todos primero los pobres yo no sé qué tan primero los pobres ahorita vamos a analizar otros de los de los perfiles el de Alicia Bárcena por ejemplo primero los pobres con una relación tan importante con el por económico mundial también te mandé ahí todas las participaciones que ha tenido año tras año cuando estaba por ejemplo en la CEPAD y en su segundo piso de la cuarta transformación y cuando nombra su equipo dice que va a avanzar a partir de lo logrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador pero con nuestros principios no sé a qué se refiere no sé si está hablando de sus principios del segundo piso y en nombre de esta soberanía compartida y alimentaria que ahí tenemos problemas además de aventajar en el desarrollo económico con bienestar y con sustentabilidad a mí ahí está otra banderita roja porque en nombre de la sustentabilidad y respetando al medio ambiente porque ella lo dijo muy claramente el objetivo del movimiento no es solo el crecimiento económico sino el desarrollo con justicia con bienestar bienestar es una palabra de las preferidas de AMLO obviamente sus programas del bienestar donde fue un slogan enorme yo me imagino que lo va a conservar pero no sabemos y también respetando al medio ambiente ella viene con su cachucha de ambientalista y puso a Alicia Bárcena como secretaria del medio ambiente de recursos naturales a ver pero Claudia Sheinbaum es una de las autoras de la agenda 2030 exactamente 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 como tecnócrata no, ni siquiera representando ni a México ni a nadie no, no, no ella como tecnócrata de la ONU del gobierno mundial exactamente no, no era ni funcionaria de López Obrador no, no fue un impasse en su carrera política donde ella participó de un grupo de trabajo de la ONU a sueldo de la ONU trabajando en los Estados Unidos para formular una serie de informes que determinaron la redacción de la agenda 2030 con gente como Jeffrey Sachs y compañía exactamente es un gobierno hiperglobalista y Bárcena del grupo de Puebla se acuerda que le dije que yo me acordaba acá la Gaceta nos recuerda con Bachelet con Correa con Alberto Fernández Dilma Rousseff todo esto esta rufla Alberto me acuerdo que era presidente electo le dieron un gran pero gran espaldarazo desde México Gustavo Petro antes de ser presidente también bueno Bárcena fue la responsable de llevarlo por ejemplo a Petro a México siendo candidato rompiendo con la doctrina Estrada que es casi que el dogma diplomático mexicano bastante sensato de no meterse en asuntos exteriores y es básicamente la fundadora de Puebla junto con Marco Enrique Sominami un político chileno que me lo crucé me lo crucé y lo sacudí bastante en Telesur o sea es la izquierda globalista total cuando hablan de desarrollo sostenible están hablando en realidad de subdesarrollo insostenible que es lo que pasó en Sri Lanka y el tema de los transgénicos Guadalupe en mi opinión ellos las élites inventaron las semillas transgénicas que básicamente hacen mucho más adaptable la semilla a condiciones climáticas y de suelo mucho más adversas en un momento donde mucha gente si no se iba a morir de hambre porque necesitaban mano de obra barata entonces decidieron no dejarlos morir utilizaron las investigaciones de un científico que fue premio Nobel Norman Burlow y crearon las semillas transgénicas que salvaron de morir de hambre a mil millones de personas desde entonces porque si no no tendríamos un mundo de nueve mil millones de habitantes o sea gracias a que se aprovechan más superficie de tierra ahora ¿qué hacen lo monopolizano? persiguen de manera criminal como solamente puede ser una empresa yankee como Monsanto persiguen con ejércitos de abogados agricultores por tratar de hackear o clonar sus semillas en vez de comprarles más semillas porque son semillas Terminator esa es la gran esclavitud agraria el monopolio de Monsanto que excede la frontera de los países y persigue a los que quieren competir entonces los transgénicos son monopolios de una empresa todos los abusos los excesos las eventuales cuestiones que pueda llegar a haber de toxicidad de problemas bueno Monsanto es un monopolio prácticamente mundial y estos tipos no interpelan a Monsanto pero para nada no tienen una palabra para decir al respecto de que Monsanto monopolice las semillas en México como lo hace en la Argentina en Estados Unidos y en prácticamente todo occidente claro pero también hay que considerar y eso es bien es que este tema casi no se toca por eso mismo yo tenía la idea de que la semilla transgénica es pésima porque está monopolizada por el grupo Monsanto tú sabes también por ejemplo que Poncho Romo se quería dedicar a eso no le salió bien el negocio pero se metió muy muy de lleno en la semilla transgénica pero como bien dices o sea Monsanto quiebra a quien quiere no conozco bien la historia sé que realmente su idea de participar en eso de la semilla transgénica principalmente creo que en el sur del país porque tenía muchos intereses y tenía muchos proyectos en el estado de Tabasco en la parte sudeste del país y también en la península de Yucatán por eso también luego se enojó mucho con lo del tren Maya pero por eso yo digo bueno suena bien no sin maíz no hay país y en contra de los transgénicos en contra de Monsanto pero luego dice uno y entonces cómo vamos a suplir de esto vamos a importar entonces de Estados Unidos a veces hay trampas y tenemos que tener muchísimo cuidado a mí cuando viene gente de la ONU y de esas organizaciones ya empiezo yo a dudar y todo el mundo me dice pero por qué y por qué a mí me me cuestionaron también mucho una crítica que hice Alicia Bárcena hace algunos meses donde ella estaba muy contenta mandando mensajitos en X por una reunión que tuvo con gente del Foro Económico Mundial ella yo no sabía te mandé ahí los los tweets que que pude y un poco de información sobre su participación cuando fue secretaria ejecutiva de la Cepal obviamente otra vez hablamos del mismo o sea del mismo grupo de Naciones Unidas hablamos del mismo del mismo liberalismo en teoría de relaciones internacionales entonces ella fue constantemente a la voz a participar a nombre de la de la Cepal y tiene muy buenos contactos ella sí tiene contactos directos con el Foro Económico Mundial y cuando ella puso esto yo la empecé a criticar porque ella era canciller ella es la actual canciller en México ella va a terminar su trabajo de canciller y va a empezar como la nueva secretaria del medio ambiente y recursos naturales una persona globalista que tiene todos los conectes ¿tú crees que no le va a causar una buena impresión a los mercados financieros? pues por supuesto o sea ella va a seguir una agenda ambientalista de transición hacia renovables y México va a mantener una dependencia ahora con estas empresas que tienen sus fondos BlackRock que se dedican a gas y petróleo pero que al mismo tiempo están generando estas otras tecnologías porque las van a vender también y nos van a hacer dependientes porque ahora vamos a proteger al medio ambiente y nuestra presidenta es ambientalista y está contra el cambio climático ¿qué mejor persona? al diablo al diablo el nacionalismo energético ¿no? al diablo oye eso era lo que más a mí me acercó Andrés Manuel López Obrador perdón pero todos los mexicanos tenemos un pequeño nacionalista priista en nuestro corazón y verdaderamente después de todo lo que nos ha pasado a los mexicanos no sé si podamos entender por qué uno a veces dice vamos a proteger al petróleo ¿no? porque era fue realmente lo que hizo México pero también hubo un se dice que Cárdenas el general Lázaro Cárdenas que hizo en 1938 la expropiación petrolera pues un gran héroe nacional así lo he creído así lo pues se lee en los libros de texto realmente él distribuyó tierras distribuyó bueno se consolidó la figura elegido en su administración generó escuelas él realmente hizo posibles los tres principales artículos de la constitución mexicana de 1917 él lo hizo realmente fue el que distribuyó las tierras en un espacio cuando México era un país semi este pues estaba semifeudal ¿no? antes de la revolución o sea realmente teníamos hacendados y peones se convirtió en el país de la dictadura perfecta y ahí él fue un buen exponente de ello me parece también sí pero nosotros decimos ay qué bueno pero sabes que todo eso estaba también relacionado con los intereses de las élites y lo mía de la historia el nieto de Batella ahora trabaja con Soros en Washington bueno claro está muy relacionado está directamente relacionado a ver qué puesto le toca si le toca algo a los Cárdenas pero sí él estuvo muy muy a Lázaro Cárdenas Batella ¿no? sí muy relacionado con Washington Office en Latinoamérica eso es este tipo de personajes me llama mucho la atención porque ellos las dan de muy buenos estoy dando dinero aquí a los derechos humanos y no es que no entiendan pero hay que entender también que eso de los derechos humanos muchas veces es la mano blanda de Washington también para establecer ejercer presión en contra de los países y también para avanzar esta agenda globalista el término de migración y el tema de la migración también hay que hay que analizarlo con pinzas y cuando uno trata de ir más allá eres trompista a ver espérense o sea el estar con los migrantes y el decir vamos a seguir apoyando a los solicitantes de asilo para que sigan entrando a Estados Unidos como servidumbre y que nunca se vaya a cambiar esto y que esto se justifique porque tú eres muy bueno y eres políticamente correcto pero bueno vamos a continuar con Alicia Bárcena porque sí es una persona muy compleja porque tiene todas estas relaciones y en X cualquiera que vea como ella hace algunos meses pues estaba muy contenta de haberse reunido con la gente del Foro Económico Mundial que estaba representando donde México estaba representado y les mandó recaditos y yo hice una crítica y una persona muy cercana a la 4T pero muy cercana a la 4T me increpó y dijo que cómo me atrevía yo a criticar a una persona tan bien preparada una persona con doctorado honoris causa en la Universidad de La Habana ¿cuáles otros? a ver se la mantiene tiene todos estos tienen muchos doctorados honoris causa son Dios mío en la Universidad de La Habana Oslo tiene tres doctorados honoris causa por la Universidad de Oslo en la Universidad de La Habana y la UNAM si Castro te da el doctorado honoris causa ¿qué le quedará la economía mexicana por delante? pero bueno es la hipocresía muchas veces ¿no? que a mí me costó mucho trabajo entender ¿no? de estos gobiernos que se dicen socialistas comunistas cuando pues la élite política en esos países no tienen nada de comunista y no reparte absolutamente nada y ellos vienen un mundo completamente distinto del que vive la gente en esos países me costó trabajo la verdad me costó mucho trabajo entenderlo y aprenderlo y empezar a investigar qué era lo que estaba sucediendo pero bueno esta persona tiene muchos estudios tiene tiene una trayectoria muy interesante muy importante y por eso a mí me increpó esta otra persona a quien conocía personalmente muy relacionada con la 4T y me increpó feo también poniendo poniendo en duda ¿no? mis propias credenciales que cómo me había yo atrevido a criticarla bueno le digo eso es un gobierno de primero los pobres tú estás tu canciller está este pues está muy contento dándole dándole al pobre económico mundial que es finalmente una ONG un club de los más ricos del mundo cuando tú tienes que lidiar con estatus no con no con ONG ¿no? entonces por eso la critiqué y bueno se me vinieron encima algunas personas pero esta es Alicia Bárcena esta es Alicia Bárcena una persona que le dio entrada como canciller como un trato de estado al foro económico mundial cuando tú eres la canciller y ves estados no tienes que ver clubcitos de ricos ONGs de ricos sabemos perfectamente lo que es el foro económico mundial y Alicia Bárcena tiene mucha relación con el foro económico mundial y va por ahí esta es la línea esta es la línea del gabinete de Claudia Sheinbaum un gabinete totalmente globalista y progresista pero vamos a terminar este programa diciendo lo que puede pasar también con el realismo del trumpismo pero bueno vamos a ver ¿quién más? vamos a ¿quién sigue? tenemos a Juan Ramón aprovecho para Juan Ramón de la Fuente mi documental de Davos con todo lo que nos ha dicho queda perfectamente claro cómo se va a administrar la política exterior mexicana ojo que también igual defendió a Maduro Bárcena es de ese club con todos los peores gabinete de Sheinbaum ¿quién es Juan Ramón de la Fuente el próximo canciller de México? bueno es un hombre que tiene muy buena percepción pública un hombre que pues fue ahorita su última su última posición fue representante de México ante Naciones Unidas directo directo por favor ha tenido una trayectoria muy 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 interesante médico cirujano estuvo en la clínica mayor de Rochester hizo un posgrado si no mal recuerdo en la Universidad de Minnesota que no es nada fácil llegar ahí o sea fue presidente nacional de ciencias y artes o sea ha estado en muchísimos lugares o sea realmente ha tenido una trayectoria impresionante fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias fue secretario de salud durante Ernesto Cedillo Ponce de León miren que interesante ¿no? durante el periodo de Ernesto Cedillo salen estas personas que están bueno obviamente también muy muy bien paradas con Washington ¿no? Es psiquiatra puedo entender cómo pudo avanzar en la fauna de la política no creo que es cirujano ah si es médico psiquiatra profesor ah no sé por qué pensé que él era médico cirujano creo que él empezó como médico cirujano pero no es psiquiatra exactamente es psiquiatra pero bueno fue secretario de salud con Ernesto Cedillo o sea que era priista también y bueno de otro gobierno entre comillas neoliberal amlodixit exactamente y además ahorita pues representante de México de Naciones Unidas trae toda la agenda perfecta lo que tenemos que ir en el tierra renovables despoblación hambre todos todos los objetivos los trae pero perfectamente bien bien claros ¿no? y el papel de México en esa agenda pues quién más que el canciller de México o sea obviamente no le resto ni a Alicia Bárcena ni a él ni a Claudia Sheinbaum su tenacidad su constancia su preparación pero bueno también cuando digo bueno también teníamos el tema de los personajes que formaban el gabinete de Ernesto Cedillo el gabinete de Vicente Fox y miren cómo nos fue digo qué tal si ahora nos va bien ¿no? y nos quedamos como en los países como los que estuve ¿no? en Eslovaquia o en Croacia que llegaron a la Unión Europea y ahorita ves sus carreteras ves su infraestructura y ves España por ejemplo también ¿no? o sea esa es la aspiración del mexicano ¿no? pero la aspiración del mexicano la teníamos en 1994 México cuando salían de Gordari pensábamos que ya estábamos en el primer mundo él nos prometió ya estábamos en el NAFTA ya estábamos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ya estábamos ya teníamos a la primera Miss Universo ¿no? este Lovita Jones ya éramos ya éramos del grupo de ricos ya había pasado el el NAFTA ya teníamos Milky Ways ya íbamos a producir frutas y verduras para todo el hemisferio ¿no? o sea se nos prometió mucho y ¡pum! se vino la crisis por eso yo como mexicana no tengo mucha esperanza yo veo mucha gente muy esperanzada con el gobierno de Claudia Sheinbaum y hay hay puntos que que me que me hacen dudar y tal vez no son porque ve es la idea ¿no? de que los globalistas se juntan con los globalistas entonces le va a ir muy bien a los mexicanos o sea ¿cuándo ha pasado eso? al cual sí mire Juan Ramón de la Fuente confía en que México cumpla con la agenda 2030 la acción por el clima la reducción de la desigualdad la educación de calidad y la igualdad de género anda no pues ya estamos ya ¿qué más? ¿qué mejor que eso? es que es que los que los que hemos seguido ¿no? la agenda y los que hemos seguido todo esto esto es así como música para nuestros oídos ¿no? o sea es como es como impresionante ¿no? ya no pues ya ya tenemos todo ya tenemos al canciller imagínate las relaciones y es el hombre mejor visto dentro de dentro de dentro del gabinete de Claudia Sheinbaum como dije en la superficie todo se ve fenomenal espectacular además mira yo cuando las élites empiezan a confiar en alguien y le empiezan a decir a Salvador de México y que muy contenta ya empiezo yo a dudar ¿no? y porque ya tengo mis años y porque ya he visto muchas cosas también bueno esta este ah no sé cuántos no les causa tiene creo que tiene 11 no les causa cuando amable la cuenta pero ahora Rosaura Ruiz Gutiérrez una persona muy cercana a Claudia Sheinbaum porque obviamente fue estuvo trabajando con ella en el gobierno de la Ciudad de México también una persona muy destacada y muy trabajadora va a ser la futura secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación al CONACYT el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y Humanidades ya también le habían puesto la H de Humanidades y tuvo el CONACYT este fue una institución y ahora la subieron a rango de secretaría me imagino por toda la cuestión de la agenda ¿no? también la agenda misma requiere esto requiere que México también sea maquilador en este nuevo espacio ¿no? tecnológico hacia el transhumanismo donde nosotros vamos a ser los maquiladores de los chips ¿no? esta cuestión del near shoring ¿no? México México va por eso te digo existe esta idea de que México va a participar y va a ser como un miembro de la Unión Europea que con esta idea del near shoring sí si todos fueran globalistas y si no hubiera proyecto de America First todo esto Rosaura Ruiz Gutiérrez es una persona de gran capacidad muy cercana a Claudia Sheinbaum y que bueno también tiene vamos a ver Rosaura Ruiz el CONACYT lo dejó la pasada esta es una de las de las personas que más ha sido como como celebrada ¿no? porque es bióloga investigadora miembro de la la academia mexicana y bueno este pues la secretaria de educación realmente ciencia y tecnología e innovación de la ciudad de México con Claudia Sheinbaum de 2018 a 2023 fue directora de la facultad de ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México pues ya es una persona muy destacada ¿no? pero bueno sin demeritarla ella ella más bien es una más bien es una científica esta señora ¿no? que ha estado en la administración pública y aquí sí obviamente también ha estado en la Universidad de California también como como Claudia ¿no? de profesora invitada en UC Irving y es la Universidad del País Vasco o sea una persona que que se ve se ve bastante bien en papel ¿no? pero ya viendo cómo va a ser esta agenda y este avance hacia bueno obviamente hacia la transición energética que a México a mí no me gusta nada la deuda México cada vez va a estar más endeudado y esta aspiración ¿no? ahora sí vamos a ser parte del desarrollo vamos a hacer vamos a tener el papel que China está perdiendo el New Shoring nos coloca en un espacio mucho más este mucho más bueno porque antes los chinos pues con su mano de obra pues nos nos limitaron esta gran aspiración de Carlos Salinas de Gortari para ser el gran maquilador de Norteamérica en el en el marco del Telecán entonces pero ya nos ya nos compramos esas ideas que se veían se veían muy bonitas en papel ¿no? ¿cuál va a ser realmente el papel de México? ¿México va a tener la capacidad o va a quedar sin dependencia? ¿dónde va a estar la soberanía? ¿cuándo nos van a decir cuántos chips producir? o sea en estas nuevas cadenas de suministro que no vamos a decidir nosotros los mexicanos van a decidir BlackRock van a decidir van a decidir las grandes élites y va a decidir Washington en nuestra cadena de suministro entonces ¿cómo vamos a ir con Washington? ¿vamos a ir como jefe? ¿vamos a ir como un miembro de la Unión Europea? ¿o vamos a ser siempre el país de mexicanitos con el sombrero y el tequila? porque así nos ven ¿no? entonces no sé pero sí es como claro ¿no? en esta en esta idea de globalista de por qué está Rosaura Ruiz una mujer cercana a Claudia su secretaria de Educación y Ciencia y bueno hacia allá vamos en este sentido ¿no? Rosaura Ruiz fue la que más generó como menos críticas ¿no? en esta en esta primera fase ¿no? porque luego viene viene García Harcuch vienen vienen los chismes de los generales con los que tienes que poner ahí y cómo estaban vinculados con Cien Juegos o ha estado vinculado con corrupción ¿no? y con el huachicoleo van a venir van a venir cosas muy interesantes ¿no? Claudia primero quiso dar esta parte por eso yo creo que dividió sus anuncios ¿no? y este próximo jueves vamos a aprender quiénes van a ser quiénes van a ser otros otros miembros ahora aquí se ven los científicos los buenos ¿no? pero ¿qué va a pasar en el congreso por ejemplo? ¿qué va a pasar con el señor Monreal? ¿qué va a pasar con Adán Augusto López Hernández el amigo de Andrés Manuel López Obrador es el secretario de Gobernación Monreal que yo lo escuché decir que estaba muy angustiado de lo lento que iba el mundo a los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda ¿a Adán? ¿no? ¿a Monreal? a Monreal claro claro no, no el Monreal y además y digo tiene una historia este de corruptelas pero le sabe muy bien al Teji Maneje y le ha sabido muy bien qué hacer con Morena o sea estamos viendo el gabinete de Claudia que es muy importante pero también cómo se quedan las cosas en el congreso de la unión va a ser también muy importante si se pasa el plan C Morena va a tener capacidad de hacer lo que se le dé la gana con los jueces que quieran y con la línea que quieran o sea si se pasa si se pasa el plan C la reforma al poder judicial que sí es importante pero si se eligen va a ser todo Morena va a ser el nuevo PRI definitivamente ya lo hemos hablado es el nuevo PRI con una agenda globalista completa y vinculado a un proyecto de una élite global México está insertado qué bien y qué fácil se metió se metió la élite global cuando México estaba desesperado ahora vamos a ver también hay una cosa muy importante que no hemos hablado y que vamos a hablar la próxima vez que tiene que ver con el tema de la seguridad es la pierna el zapato de Andrés Manuel López Obrador y el narcotráfico qué va a pasar con esa agenda de transhumanista de hipervigilancia y de utilización de la inteligencia artificial y eso nos lleva a nuestro nuevo y creo que nada más nos faltaba porque tenemos que terminar con la cereza del pastel ¿no? que es Marcelo Obrard creo que ya sí, obvio Marcelo Obrard ya no nos faltó nadie a ver, espérame déjame solo Marcelo Obrard creo que nada más nos faltó ok, la cereza del pastel y estoy hablando de esto porque él propuso y tuvo una participación es como Xochitl Galvez Marcelo Obrard fue a veces hasta uno piensa ¿no? en su mente así medio conspiranoica porque aquí sí puedo decirme conspiranoica porque a veces hasta pienso que estas peleitas ¿no? que por ejemplo cuando tú dices la otra vez llegó un tonto y me dijo mira lo que dice Nicolás que Xochitl y Claudia Sheinbaum eran mejores amigas oye perdóname pero con la campaña que que tuvo Xochitl Galvez la forma en que la en su su desarrollo y todo parecía la mejor amiga de Claudia Sheinbaum además ni quiero decir yo además lo decían ellas que eran amigas que se reunían que de hecho Xochitl reconoce que le apoyó a Claudia para para ir por el DF sí tienen cuatro fotos juntas tienen cuatro fotos juntas pero bueno pensando que se volvieron supuestamente este en un momento ¿no? estuvieron juntas y que se volvieron ya 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 enemigas políticas perdóname pero le hizo el favor de la vida a Claudia le hizo el favor de la vida a este proyecto de la cuarta transformación Xochitl Galvez fue instrumental Claudia X González cuando yo lo critico que es un junior Claudia X González no la porta la porta es el papá Claudia X González se me olvida ahorita su apellido el del hijo ¿no? que es el que el que que está lidiando lidiando todos estos proyectos oye de verdad que a Andrés Manuel le debería de dar algo le debería de quitar impuestos todo porque porque ha hecho lo que nadie es que parece parece que lo hacen a propósito y bueno o sea porque 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 le ha ido también a Morena porque este junior el hijo de Claudia X González Laporte Claudia X González hoy se me olvida bueno ahorita ahorita lo 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 reviso sé que tiene el pelo blanco que es el director de mexicanos unidos contra la corrupción este mexicanos unidos contra la corrupción mexicanos primero este tipo con todos sus sus traspíes ¿no? de junior que no ha que no ha dado una pues le ha ayudado muchísimo a la cuarta transformación o sea grandes amigos Andrés Manuel y él deberían ser grandes amigos igual que Xochitl Calves y Claudia Sheinbaum pero también Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard con una campaña pero tan tan bailando con vacas haciéndose el que es gustoso con un sombrero bailando en esta que digamos que era una precampaña o una campaña pero no parece mexicano Marcelo Ebrard no me refiero a una cuestión estética me refiero a es un tipo que parece que es un europeo perdido en América Latina bueno un europeo soso perdido en América Latina totalmente pero fíjate que soso para la campaña pero para la política no ha sido nada soso no pero para nada ni para ni para no no es Maquiavelo es el Maquiavelo de México absolutamente no hay que este es el este es el personaje más importante quizás del gabinete que vaya a tener Claudia Sheinbaum los otros son más pues instrumentales pero va a ser el secretario de economía este tipo que le llevó las flores a Slim en el instituto de Houston que lo está en la biografía que le escribieron a Slim no este tipo que tiene aspiraciones y que y que hizo un papel verdaderamente sorprendente de lo malo él dijo ¿sabes qué dijo? no sé si no sé si te acuerdas él dijo que iba a crear una secretaría del bienestar y que iba a hacer a uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador el secretario o sea ¿puedes creer? o sea era así como que cada vez que él llegaba y bailaba y se creía muy popular hacía el ridículo lo que hizo fue hacer el ridículo y y marcarle el camino total a Claudia Sheinbaum que Ebrard lo traicionó a López Obrador cuando fue alcalde del DF le cortó la financiación y formó parte de la conjura por la cual AMLO acusaba que lo echaron del PRD en realidad él se quiso ir del PRD porque el PRD iba a pactar con el gobierno del PAN pero Ebrard y López Obrador estuvieron enfrentados cuando él lo sucedió y López Obrador lo acusó de traición y mucha gente se olvida de todo eso sí pero luego lo que no se olvida la gente es lo que él hizo como Maquiavelo o sea él decide porque él iba a ser el candidato porque además el grupo de los chuchos en el PRD ya no quería López Obrador y querían catapultar a Marzo Lebrard y Marzo Lebrard decide darle la 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 candidatura a a López Obrador en el año 2012 o sea en realidad el que estaba porque él era el jefe de gobierno él era el que tenía el presupuesto él era la figura pública él era el que estaba hablando y el tipo habla bien el tipo tiene la nacionalidad francesa y tuvo que estar exiliado después de que fue canciller perdón que fue canciller después de que fue jefe de gobierno por la línea 12 se exilió a Francia él tiene nacionalidad francesa o sea realmente la gente se olvida el tipo llegó como como secretario de relaciones exteriores como si no hubiera pasado nada pero Marzo Lebrard no podía ser presidente le sacaban de la línea 12 y la destruyen le destruían le destruían la candidatura yo creo que desde el principio que Marzo Lebrard aspirara a ser candidato a la presidencia era imposible por las corruptelas y lo que iba lo que iba a pasar era imposible que él pudiera ser y quizás él tiene alguna aspiración en el futuro no sé pero él finalmente se plegó se disciplinó dijo que él nunca iba nunca iba a plegarse no me acuerdo como dijo a esa señora y míralo ahora su secretario de economía y fue el único que habló el único que habló el puestito que pidió es caro le habían dicho no quiere ser senador y él dijo chinga tu madre ¿no? así que le dijeron bueno ¿quieres el gabinete? yo quiero ser secretario de economía se pidió lo más importante interesante porque todavía no se está retirando ya es grande y no se está retirando a ver cuántos años pero el cargo de ministro de economía pregúntele a Sergio Massa es para consolidarse económicamente totalmente para ser ya está no dudo que él ya tiene la vida hecha la va a tener más hecha él y las siguientes generaciones imagínense Slim cómo debe estar o sea Slim debe estar en éxta debe estar rogándole al señor el que es católico Manonita poder llegar a vivir hasta el 2030 concluido este sexenio que va a volver a ser el hombre más rico del mundo totalmente totalmente hay que tenerlo muy en la mira porque él bueno si no mal recordamos a él lo recibieron todos estos think tanks en abril del año 2019 si no mal recuerdo y fue chamaqueado o fue se le impuso a México a través de él el programa Quédate en México el protocolo de protección migratoria Migration Protection Protocols que era el programa Quédate en México se lo impuso Donald Trump él finalmente hizo el trabajo del canciller de de Riga Peña Nieto que finalmente él también pues hizo lo que Washington le decía que tenía que hacer Marcelo Ebrard tejió una relación muy meticulosa para y por los Estados Unidos él se quiso poner la camiseta hubo una una demanda del gobierno mexicano que jamás iba a progresar yo creo pienso que no pero ha avanzado un poquito más sobre el tema de las armas el control de armas y él dice que que eso fue como es una de las cosas más importantes y hay mucho académico que ha sabido pues capitalizar el tema de las armas cuando si entiendes bien cómo funciona el poder judicial en los Estados Unidos y cómo funcionan los lobbies en Estados Unidos va a ser muy difícil que el gobierno mexicano a menos de que haya también otra conspiración atrás de eso pero sí ha avanzado México de hecho México avanzó porque uno de los de las de las cortes aprobó la solicitud de México pero obviamente todo el NRA va a apelar y muy probablemente no vaya a pasar nada pero es interesante que la agenda demócrata es de restringir la aportación de armas y ahí está él muy bien posicionado está muy bien posicionado con el partido demócrata y él él jugó muy bien su papel él jugó muy bien con su papel como canciller como un tecnócrata y una cosa muy importante aquí viene donde quería llevarnos al tema de la seguridad del transhumanismo de la inteligencia artificial la agenda tecnológica donde México probablemente vaya a ser dependiente de las tecnologías bueno pero justo me lo sacó de la punta de la lengua él gestionó el acuerdo con Microsoft que es el contrato gubernamental más grande de la historia de Microsoft que le dio López Obrador para la administración de los datos del Estado más sensible imposible a Silicon Valley que es la NSA es el gobierno de Estados Unidos exactamente entonces ellos saben ellos hubieran estado perfectos si hubiera sido Marcelo Ebrard hubiera sido Claudia Sheinbaum pero todos más tienen a Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía o sea es que tienen todo tienen al ambientalista como presidenta y tienen al secretario de Economía o sea es que realmente ha sido una jugada magistral una jugada magistral y por la izquierda primero los pobres y o sea eso es una cosa impresionante bono este universal o sea realmente Bill Gates y Carlos Slim han sido socios en el negocio de las vacunas a nivel mundial exactamente bueno Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum en este periodo para que no para que no tengas ningún problema en este periodo de emergencia sanitaria fueron los que mejor los mejores aliados de las farmacéuticas y aquí también en el tema de salud vamos a ver a quién va a poner Claudia de salud también es otro punto clave la cosa agroalimentaria y las 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 medicinas o sea el tema de salud va a ser porque esa es la agenda por ejemplo la Open Society ¿te acuerdas? que te comenté porque hice este estudio grandísimo de la Open Society de todas las de todas las los este el financiamiento que da en todas partes del mundo y como termina este estudio y la Open Society de la Open Society cambia y se reconstituye a nivel internacional la fundación Open Society que da dinero a otras partes del mundo se enfoca en dos en dos temas en salud pública después de la pandemia y en tema de de protección al medio ambiente o sea que son las dos o sea estas fundaciones y no digo que sea la Open Society solamente ¿no? el Rockefeller son todas ellas que van hacia los mismos temas ¿no? es la agenda de género la agenda que la conservan porque esta la conservan pero se enfocan en la cuestión ambiental y en la cuestión de salud pública y y eso apareció en todos los en todos los este fue fue bastante cubierto ¿no? porque la Open Society me dice vamos a vamos a reasignar prioridad vamos a tener otras prioridades ¿no? vamos a reaccionar este vamos a a localizar el financiamiento en otro de otra manera pero mira también Marcelo Obrard de toda su su mala campaña de toda su campaña bufonesca porque parecía un payaso bailador creo que esta alguna vez se vistió de vaca una cosa así muy rara lo que sí hizo fue él presentó el plan Ángel México va a tener va a tener una presión brutal de acabar con los carteles y de acabar con esto porque le van a poner una presión quien sea los demócratas o los republicanos ahí sí los demócratas trataron muy bien a López Obrador la prensa no lo trató bien pero el gobierno lo trató bastante bastante bien hizo hicieron lo que quisieron pero con el tema de plan Ángel López Obrador y también un yerno de Slim sí creo que es yerno de Slim también manejó esto de la hipervigilancia de los C5 pero él con el plan Ángel que lo anunció como muy platillo Marcelo Ebrard durante esta precampaña nefasta que hizo él estaba proponiendo que se pusieran cámaras todo lo que son los datos biométricos inteligencia artificial o sea todo todo este panóptico ellos trajeron las cámaras las cámaras de Giuliani y a Giuliani incluido con plata de Slim cuando AMLO era alcalde del DEP exactamente les recomiendo comentarle a AMLO para esa historia exactamente exactamente Nico y no nada más eso sino que cuando Marcelo Ebrard luego llega a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México todavía era Distrito Federal en el en el tiempo de Marcelo Ebrard él es como como también el adalid ¿no? de los alcaldes aunque no es alcalde pero pero también está con el tema finalizó el aborto exacto es el progre más progre de lo progre porque se dedica también creo que también él lideró un grupo de alcaldes para el para el desarrollo sostenible ¿no? este después de que fue alcalde déjame ver Marcelo Ebrard si fue tuvo tuvo un papel muy interesante muy importante que no es alcalde era gobernador de digo el equivalente a gobernador pero también con la con el tema de las energías renovables pero este plan Ángel hay que revisarlo yo creo que el plan Ángel finalmente lo va a imponer García Harbuch o lo va a imponer quien esté en la Secretaría de Seguridad Pública y no tenemos policías lo que va a hacer Claudia ya lo dijo ella desde desde octubre va a poner porque lo puede hacer a la Guardia Nacional bajo la Secretaría de la Defensa Nacional consolidar el militarismo pero por el otro lado que van a hacer con la Secretaría de esto es simplemente un pronóstico con la Secretaría de Seguridad Pública lo que pueden hacer es enfocarse en plan Ángel hipervigilancia inteligencia artificial datos biomédicos si que al final no termine deteniendo a ningún narco a ningún secuestrador a ningún chantajista a ningún y es contra el ciudadano común y la gente de pie exactamente pero finalmente te mantienen controlado o sea tienes renta básica universal tienes un control es la agenda es la agenda o sea es impresionante lo que pueden querer hacer porque ya lo han dicho y esa es la forma en la que y usted me dijo y permítame que lo pongamos sobre relieve pese a que Claudia se peleó con un par de feministas y tal y cual tiene a los de infancia trans de su lado ¿no? bueno no sé cuáles son las relaciones directas pero son ellos apoyan los grupos más radicales feministas apoyan a Claudia Shein yo no sé cuál es su vínculo formal o si hay un vínculo pero son claudistas o sea realmente es muy interesante porque ella no sé ella ahorita utiliza claro obviamente la etiqueta de feminista porque es conveniente ¿no? y los medios estadounidenses la presentaron como porque es mujer tiene que ser feminista no todas las mujeres son feministas es una realidad no todas las mujeres se definen como feministas y Claudia hubo una represión ¿no? en el 8 de marzo y pues los feministas le causaron pues una también una presión muy importante pero sí o sea realmente hay muchos grupos muy progresistas radicales ultras pero progresistas no de temas de clases sino de temas de identidad de género que son que son 100% Claudia Sheinbaum ¿no? o sea ella es una ella es una Dalí de esa lucha ¿no? tienen todo esa gente está perfectamente perfectamente armada ¿no? ¿quién es Marcelo Obrard? ¿qué va a ser Marcelo Obrard? pero hay una cosa hay una pequeña cosa y con eso que ya yo sé que ya hago mucho tiempo que se me hace muy importante mencionar hablamos de liberalismo en relaciones en la teoría de relaciones internacional y ahora podríamos hablar de realismo en teoría de relaciones internacional el 5 de noviembre de este año va a haber elecciones en los Estados Unidos y muy probablemente va a ganar Donald Trump o si se muere o si algo pasa o cualquier cosa puede pasar que yo creo que va a ser Donald Trump el presidente de Estados Unidos y bueno un avance también impresionante del partido republicano y ahora ellos de MAGA Make America Great Again ahora son America First o sea en Estados Unidos ya se escucha más America First y el proyecto trumpista el trumpismo es America First la lógica yo no estoy segura que las élites peleen o sea pienso que se que se infiltran en uno y otro espacio pero aparentemente el proyecto de America First va en contra del globalismo por lo menos en papel porque America First todo lo que Claudia está construyendo va en contra del proyecto trumpista de America First y eso hay que tenerlo muy claro porque si no tenemos esto claro nos vamos como en los noventas como tengo amigos que me dicen no es que nos puede ir miren cuando Trump se retira de un organismo internacional entra a China claro Claudia está modelando un México que va a ser ciervo modélico y sumiso de la agenda global de los organismos globales Trump está diciendo no chau organismos globales ahora yo no me imagino a China entrando en México porque Trump le pone la pistola en la cabeza si a Claudia personalmente le pone la pistola a él en persona ya sabemos cómo es la relación de Estados Unidos con México entonces ¿en qué queda el modelo de Claudia? es lo que no sé me parece que va a ser muy interesante porque por eso yo digo no se crean que vamos a ser parte del grupo de los ricos Unión Europea no vamos a tener un tipo que nos van a estar poniendo ya viste a Pompeo o sea todos los los altos los que están más altos en el partido republicano estaban escribiendo sobre intervención están es America First no van a decir vengan los capitales mexicanos en New Shoring si ellos le tienen que dar de comer a su gente que se está muriendo de drogadicción o sea va a ser creo que no estamos calculando bien siempre los mexicanitos nos falta un poco esa y muchos de los de los propagandistas de Claudia Sheinbaum se olvidan muchas veces Estados Unidos se olvidan de que vamos probablemente a ser lo de siempre ¿no? el típico el típico la típica piñata que nos van a estar que ahorita Claudia se pone muy bonita se pone muy este siempre habla que hablaba muy elegante y en New York Times contento de que ella es amiga de Estados Unidos sí pero en New York Times también estaba contento de que Fox era amigo de Estados Unidos de que Calderón era amigo de Estados Unidos y todos fueron amigos de Estados Unidos claro y al final y al final les pusieron mira le picaron la cabeza claro pero si está parado de desecharse los aliados son el jardinero López el jardinero como dijo usted puede terminar con el mono naranja en una cárcel en el peor de los escenarios en el peor de los escenarios uno nunca sabe mira yo a veces cuando veo a la DEA es que todo puede pasar Estados Unidos no tiene amigos como dicen muchos no tiene amigos Noriega pregúntenle a Noriega que está ahí pudriéndose en una cárcel en una cárcel pregúntele a Garafi pregúntele a Noriega pregúntele a García Luna García Luna o sea no 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 todas estas personas entonces yo digo bueno buena suerte quizás nos va muy bien a México que bueno yo quiero que a mi país le vaya muy bien yo quiero que a mi país le vaya muy bien bueno yo quiero que esté como o sea pues la Estuvila va que supuestamente le fue muy bien después de estar con la digo tienen un proceso de adaptación no pero no pero no estamos en el mismo espacio nos puede venir una crisis financiera global tremenda como le vino como vino la crisis de los soros ¿no? en los noventas ¿no? que empezó con el proyecto con el efecto tequila y allí estaba Soros especulando a máxima y le vinieron todas las todas las crisis la del sudeste asiático la rusa y la de Brasil le vino a México todas las todas las que se benefició Soros en los noventa ¿qué tal si Claudia no le va tan bien? o sea no puedes no puedes construir un país ni proyectarlo sin hacer perspectiva y creo que eso le está faltando a Claudia eso es una fuente de primer nivel de información Guadalupe ya me llené tres páginas de un cuaderno con anotaciones ahí me acordé de Soros y la crisis del noventa y cuatro ¿no? del tequila cómo jugó las fichas ahí pensar que ahora triunfó ¿triunfó? tiene a James Bond y Ebrard no puede estar más contento y fíjate que Andrés Manuel no lo tenía tan fácil porque si tenía recontrainfiltrado Sánchez Cordero Ebrard Seymour por todas partes le entraba a Soros pero bueno si entiendo no, no, no claro si es cierto y también con pero no el empleado López Obrador no era el empleado López Obrador era un tipo que llegó ahí entre muchos apoyos pero no era el empleado ahora están los empleados directamente 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 ahora sí está el gobierno más sí, sí, sí otra vez volvió o sea así como estuvo con Fox así como entró con Castañeda a Soros y así también sí, claro así estamos así estamos y va a ser va a ser un tiempo complejo va a ser un tiempo muy complicado para mí bueno Guadalupe le estoy muy agradecido espero que también sin duda lo estará la mayoría absoluta del público que hay que estar acá son las 3.48 de la mañana 1.48 en México pero esta es nuestra vocación por informar espero que comparten en todas sus redes y grupos muchísimas gracias Guadalupe y nos veremos para hacer la segunda parte en cuanto se conozca el resto del gabinete excelente Nico claro que sí con mucho gusto hasta la próxima nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realiza tu aporte desde tan solo 3 dólares por mes a través de Patreon en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado también podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción unirte de YouTube y si estás en Argentina elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago quienes nos apoyen en Patreon a partir de 5 dólares mensuales tendrán acceso a análisis entrevistas conferencias y documentales exclusivos también tenemos opciones para sponsors así que publicita con nosotros a través de patreon.com barra Nicolás Morás Gracias 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 Gracias